Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Os traigo los avances del día de ayer. Vuelvo a retomar el formato de vídeo de los detalles para que, si hay gente que no ha podido ver el vídeo completo de ayer o que no tiene tiempo a veces, que puede pasar, pues que se pueda poner al día con estos vídeos un poquito más cortos. En principio, mi idea no es comentar estos vídeos, pero si creéis que es interesante y que creéis que vaya comentando algunas partes, pues para futuros vídeos le vamos dando formato y quiero que me dejéis vuestra opinión en la sección de comentarios. Así que nada chicos, os dejo que disfrutéis con los avances y los detalles del día de ayer. Gracias. 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 Bernabéu Bernabéu. Espero que el vídeo te haya gustado. Déjame tu opinión en los comentarios o tus preguntas, si quieres que las conteste. Y nos vemos muy pronto, amigos. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo. Ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos vemos dentro de muy poquito. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.